Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H ¿Cómo estás Janeth? Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Para ti esta cenata con muchísimo amor De parte de tus hijos Esperamos que te guste Que lo disfrutes Que Dios te bendiga De todo tu honor Eres un espectáculo de baile Miguel De parte de tus hijos Bien Acc load Mimpre Trugo Tengo Entre Puig Hard Más Tengo fulfillment Donde A que de mis amores ya no me hagas padecer, no es que me estoy muriendo por culpa de su vencer. Dime que sí, dime que sí, y que me quieres mucho como yo te quiero a ti. Y que se escuche ese aplauso, ese señor. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Ya almorzaron? Sí. ¿No? ¿No? No. 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 Vamos con eso, bien bonito. No. 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 Felicidades de papá, mi misión de mamá, mi misión de mamá, mi misión de mamá, mi misión de mamá. Y felicitaciones, me compras muchas gracias, que la virgen de hoy diré, que me viene bastante, porque yo de mi madre, también te cuidaré. Y felicitaciones, que te harás muchas gracias. Felicidades de papá, mi misión de mamá, mi misión de mamá, mi misión de mamá. Y la mamá mucho. Un aplauso, mi misión de mamá. Yo creo que vamos con música porque si no me van a hacer llorar. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que vamos con música. Yo creo que vamos con música. Esa es tan tierna que en mi vida domina, solo ella está colmada de paz y herencia, es madre la fuente que me inspira. Y con gusto le canto mis canciones, agradecerle no me alcanza ni la vida, ella es la reina, dueña de mis eros y hombres. Y ese aplauso que tengo para ella, sí señor. Mamá mía de este canto, hoy te estamos de alegría, hoy por ser día de tu santo, yo te canto madre mía. Hoy por ser día de tu santo, yo te canto madre mía. Madrecita de mi vida, yo te doy mi paz. Y te pido madrecita que me des tu bendición, y te pido madrecita que me des tu bendición. Bonito el aplauso para ella que se escucha. ¿Seguimos? ¡Sí! Pues que ustedes lloran. ¡No, no, 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 no. Madre, como te pago tanto amor, dime madre, tú eres tan buena y sé que nunca has de cobrarle. Madre, por eso Dios siempre bendice, tú eres tan buena y sé que nunca has de cobrarle. Madre, yo sé muy bien que has hecho todo, ayudadme. Y para que yo salga siempre, padre delante, ha sido mi alma, madre, pobre, ahora es bueno. Madre, gracias por darme a mí la vida, y continuar con la vida, de madurar y de velar siempre por mí. Madre, si en ti mi vida acabaría, yo soy de Dios cuando me cuidas, te voy a orar para que estés siempre junto a mí. Madre, que ahora pídanme de tiempo para gozarte, y que mis hijos también puedan disfrutarte. Madre, que ahora pídanme de tiempo para gozarte, y de gozar del gran amor que vive en ti. Madre, gracias por darme a mí la vida, continuar con la rutina, de abandonar y de velar siempre por mí. Madre, sin ti mi vida acabaría, yo soy de Dios cuando me cuidas, te voy a orar para que estés siempre junto a mí. Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida, y si algún día te me vas, madre querida, Madre, quiero que sepas que nunca te olvidaré, porque tus besos en mi mente los cuarté. Madre, te agradezco por estar siempre junto a ti. Y que Dios te lo pica. Dos. Sabes una cosa. Me cuento que decirte y no sé cómo empezar a explicar. Y yo te quiero contar. Sabes una cosa. No sé ni desde cuándo llegaste de repente. Mi corazón se puso a cantar. Sabes una cosa. Y yo te quiero contar. Soy gente de la fruta rosa. ¡A la vida! Y yo te quiero contar. Doy gracias al cielo por haberte conocido. Doy gracias al cielo. Y te cuento lo que soy yo. Lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes. Sabes una cosa. Que yo te quiero. Que sin ti me muero. Si estás lejos. Sabes una cosa. Sabes una cosa. Sabes una cosa. Bueno, seguimos. Lásame. Donde están los hombres. Sálcele la maní. No, bueno, esa es la perla. Es que nos mando con pereza. Sálcele la maní. Con eso se le quitan. Abres. Y la pasa. Bueno. Para cantarle a mi madre, yo no necesito que sea un vestibario Quiero cantar, que le traigan cerca, ritmo el sábado de emociones Viejita linda, por favor, abra la puerta, para que escuche lo que dice mi cariño Quiero decirle que se venga con sentida, que es un cariño que para el rey de la fe Que es un dulce rostro y de sol y de estabilidad, no necesito que venga Como dicen todos, despieres Quiero que el marido de besos y de flores, no necesito que se venga con sentida No necesito que llegue el mes de barrio, yo quiero demostrar Mi amor y todos los semillas Y todo el mundo con las palmitas de arriba, cha, 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 cha Laveritos de amor, perfumados de alegría De tu corazón, de tu corazón, de tu corazón, bonita madrecita, mira Y esa ropa es como el sol que abriza, la herma y yo Con el corazón como el cristal, odichosa madre mía Con la brazo con cariño Y la bullita fuerte para la mujer a Addams Y las palmitas de arriba, cha, 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 cha ¡Buenito el aplauso para él! Siga durmiendo, ¿no? Se quedó con las ganas. Bueno, una canción que quieres escuchar a cumpleaños, una que quieras escuchar, dedicar, cantar, bailar, perrear, que esa es, que te gusta. ¡Pero! 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 ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Pero no escucha al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No escucha al canal! Bueno, sumase a la mamita, ¿verdad? ¡Si! ¡Pásale, por favor! ¡Pásale, por favor! ¡Pásale, por favor! El abrazo muy grande, el papito, porque podrán pasar los años, pero para ellos tú siempre vas a ser así. ¿Y ese aplauso? Yo creo que a todos los hombres les debe pasar y yo me dicen que cuando al nací en pobres quisiera ir entre ellos. Luego esta señalidad sufren una decepción y después la piel tardó y hasta también abrió ¡Todos! Es mi niña bonita, es mi niña bonita ¿Cuánto le llego a querer? Si un día se casa mía Es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita Recordaré que el soñar tu vida en la serie fuera un niño Por eso rezo y le pido al Señor Por eso rezo y le pido al Señor Eres mi niña bonita, eres mi niña bonita Eres mi niña bonita, eres mi niña bonita ¡Cuánto le llego a querer! ¡Cuánto le llego a querer! ¡Ay, mi niña bonita, eres mi niña bonita! Eres mi niña bonita, 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 eres mi ni Si las lágrimas se devolvieron, ¿no? A ver, todos. ¿Cómo se llamará con planera? A ver, todos. A ver, todos. ¿Cómo se llamará con planera? A ver, todos. Ni unirán que el último se invita a los brazos. Es un ánimo. Al ir... Al ir... Bueno. Quienos acompañe por la Parca, al ir. ¡Fueba! 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 Alta elezante, alta, alta, piedra. Si alguien descubre cuatro mujeres para que venga no venga, las que quieras Mariette que quiera empezando por ti, el que quieras, cinco para cinco Y yo bravo Niñas, no te quiero Es bueno, es libre, 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 en los headedos todos vieron negativo, no se rique Listo Asegúranlas, muchachos, asegúrranlas por favor ¿Tú eres casada? Depende ¿Y el esposo? ¡Ay! ¡Él ve aquí! ¡Él no se ha ponido la voz! ¡Él está celoso! Su persona quiere ir a darse una vuelta mientras... ¡Ven para acá, por favor! Se van a hacer detrás del María Chay y Jericho Perinoete. ¿A vos traves? ¡Ya vas a hacer el chaco ahí para que usted la caiga! ¡Uy, guay, guay! ¡Eso, ahí! ¡Listo! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Y la palma, palma! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Un, dos, ¡está! ¡Vamos! Se van a hacer ahora el frente del mariachi, por favor Cada una mirando al mariachi, no leen la espalda para ver foto ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Felizmente casada! ¡Felizmente casada! ¡Ven para acá! Listo, ahora, cada una mirando al mariachi, eso es Llamando a la sinurita, moviéndola de grita ¡Un, dos, tres, el mariachi! ¡Mir no crees! ¡El malé el perro! ¡El malé el jako! ¡El malé lo hao! ¡El malé lo hao! ¡El malé el jako! ¡El malé lo hao! ¡El malé lo hao! ¡El malé lo hao, Hermano! ¡Feliz! ¡Feliz! A chicas no qué hora no... Se vinieron Yo me he quedado ahí Si mira la tarde ya mi novela Si La lleva a bailar Hasta hoy ¿Yo? ¿Bomberito? ¿Bomberito yo? Es que me... Es que bomber En mis días Díguese mi noche que voy a dormir Me desvié por y en mis sueños Dorme de mi favorita niño Y en mis días y mi noche yo me duermo despierto y en mis sueños te consigno y te sigo Yo no voy a decir nada. Creo que todo está hecho. Creo que el video no viene ya. Le vamos a entregar unas copias. Unas copias. ¿Pero uno es el juguero? A ver, bien fuente, bien bonito todos. ¿Cómo dicen? Ahí... Ahí... Eso es un ángulo. Muchas gracias. Gracias. Esa es la que Mariachi se merece un aplauso. Gracias. ¿Por qué tan lejos? Porque parás. Oye, ¿tú quieres desvadajarlo? Claro que no es tan barato. Pero estás siempre encantada. Sube ese video, ¿cuántas veces para acabar este tipo? Yo sí creo. No mentiras, me alegro mucho. Calla y toma bonito. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por la invitación y queremos entregar este pequeño y el pañito con machismo para mí. Para mi compañera que mi Dios me la bendiga, que cumpla muchísimos almas en compañía, que es lo más importante, en compañía de toda su familia. Que es lo más bonito. Y en compañía del Mariachi también. Que se vuelva traición. Muy bien. Y un aplauso muy fuerte para todos ustedes. Y bueno, no quedo despedido, sino una última canción. Una última que quieran escuchar, dedicar, no sé, si te vas mal un lío. A ver, que quieran. El camino. 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 A mi me gusta mucho ese de los besos que te diría. Yo también estaré en el estero que en nuestras fotos piden los ojos. Yo también te pienso que me beso más. Yo por acá me imagino que comienzo a besar de los besos que te diría hoy. La cual le con tus señas hasta ver los polinesios de Dios o los que te va a perder. Los inocentes son los que no te dirán. Yo en el mundo nunca te diría, amor. Amado con el mundo que tú eres. Si tu sueñito fuiste quien le dio a luz de ti. Ahora resulta que hasta la memoria tienes. Estoy seguro que los ojos me quedas y los labios tú te vienes. Si tu sueñito fuiste quien le dio a luz de ti. Ahora resulta que hasta la memoria tienes. Si tu sueñito fuiste quien le dio a luz de ti. Ahora resulta que hasta la memoria tienes. Si tu sueñito fuiste quien le dio a luz de ti. Estoy seguro que las fotos me quedas y los labios tú te vienes. Y ese aplauso Niños, salgan A comprar Muchas gracias, de esta manera Se despide su marido y su juvenil de la clase Haciéndoles a todos esta invitación Yo me contigo Muy bien No puedo pensar Un brindis muchachos No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube Y en Instagram Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Y eniver Juvenil Primera Clase 15 Mikro No paye Quiz na En